Denevitz puso en ventaja Cole frente a Bayer Mülfen. Cole continuó presionando sobre la valla adversaria. El toque de elevación de Janssen para el 2 a 0. Banach en el tercer gol. Transcurrían 40 minutos. Bayer se vio totalmente desbordado y Mijalovic fue uno de los tres expulsados por juego brusco. El nuevo gol de Cohn cerró la cuenta. 4 a 0. Con la derrota de Bayer y su victoria por 2 a 0 frente a Stuttgart, Kaiser Lauter pasó al tope de la liga.